Aaaaaaah, torneo con el Liverpool y tenemos solo una vida, creen que la ganemos. Bueno vamos a intentarlo a ver si ganamos la medalla de oro. Vale nos tocó contra el Liverpool, vamos a ver si ganamos, deseenme suerte. Empezamos atacando nosotros primero, pero Diogo J es humilde y decide tirarla afuera. Está bien ser menso, pero por qué llegar al abuso, por qué ese afán de romper récord. Después de esta jugada J decide de nuevo portarse humilde y se la da a Jason. Estábamos saliendo tocando tranquilos y me lesionan a Mane. Otra buena ocasión de J, y a Jason. Me contraatacan y no puedo parar a Mane, y para evitar el gol termino haciendo penal no. Apúrate que me pones nervioso. Casi me tiró al otro lado pero lo tapamos. Grande Allison. Vamos si se puede. No, iba a hacer gol después de un buen contraataque pero al menos penal sí. Gol, jajajaja a ti no te sabe la mía bro. Qué genialidad la de Salah. Después de mi gol mi rival manda un buen centro y empatando el partido no o gol de Díaz. No pasa nada confese y ganará banda. Estaba atacando con J se la paso a Firmino y Firmino a Salah pero falla no oro pero el rebote le queda a J sí. Gol, vamos por el evento sí. No hubo nada más interesante solo toque y toque pero ganamos el evento Siu. Sin duda el mejor del partido el humilde de J. Que satisfactorio XD. El que adivine que jugador me salió lo saludaré en mi próximo video suerte a todos vive.